El fiscal Franklin Alborta encabezó el allanamiento realizado la tarde de ayer miércoles a las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en La Paz. En el marco de las investigaciones del caso Coimas Millonarias, en este proceso, el exministro de esa cartera de Estado, Juan Santos, fue aprendido e imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Según el reporte preliminar, el fiscal e investigadores del caso ingresaron al ministerio, registraron el lugar y secuestraron documentación relacionada con el caso que se investiga. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la exautoridad habría recaudado al menos 19 millones de bolivianos, de acuerdo a la declaración de una mujer vinculada en este caso. El exministro también hizo transferencias de sumas elevadas de dinero en favor de su sobrino, Johnny Santos, y su colaboradora, Rosa Viviana Bautista. Ambos funcionarios fueron procesados y encarcelados preventivamente por este caso.